¡Chau! ¿Qué pasa? ¿Sabe aquí? Estamos en un día más con esta semana en Bungie. Nos habla hoy Cosmo, Community Manager, y nos habla que esta semana en Bungie hemos sido testigos del último bastión de un pistolero. Previamente te hemos mostrado otro adelanto de la última batalla de K-6, rodeado de varones, luchando contra una andanada de enemigos, y nos pide que echemos un vitazo, pero esto ya lo hemos visto, ¿a que sí? Bueno, bueno, bueno. A partir del 4 de septiembre, una vez que se lancen los renegados, podrás conocer la historia completa del destino de K-6 e iniciar tu venganza. Pero eso no fue lo único que han presentado esta semana en el escenario de Blizzard en Gamescom. También han anunciado una prueba gratuita por 24 horas de Gambit, que llegará próximamente para todos los jugadores de Destiny 2. Y aquí lo tenemos, ya os fui, vídeo adelantándonos. A este jueguecito al que vas a jugar, yo lo llamo Ganty. Si quieres jugar a Gambit antes del lanzamiento de los renegados, pues esta nueva actividad competitiva y cooperativa estará disponible el 1 de septiembre. Prueba de 24 horas de Gambit, que comienza el 1 de septiembre a las 7 horario peninsular. Ese es el horario de España, península. Y termina el siguiente día, 24 horas después, 2 de septiembre a las 7 horario peninsular. Podéis convertir el horario, pues, a vuestra ciudad con un convertidor de horario, por ejemplo. Pero bueno, tendremos que esperar después al 4 de septiembre para comenzar a ganar recompensas específicas de Gambit y aumentar tu rango de infamia. Pero de todas formas, podrás ver aparecer algunas recompensas del año 1 durante esta prueba de 24 horas. Las estadísticas de Gambit no se registrarán, es obvio, durante el periodo de prueba de 24 horas. Pero estarán disponibles a partir del 4 de septiembre en Bungie.net. Y hablemos del cuándo, la incursión pa' cuándo. Pues muchos de vosotros nos estáis pidiendo que mencionemos fechas y horas concretas de comienzo. Queréis saber el momento exacto en el que podréis comenzar a dar casa a Uldren y sus varones. Y luego, pues, enfocar nuestras fuerzas hacia cualesquiera que sean los horrores que nos aguardan en la incursión. El 4 de septiembre habrá un parche del primer día que los jugadores deberán descargar antes de poder jugar a los renegados. El servicio de distinidos será interrumpido para efectuar tareas de mantenimiento. Así que, a las 4 horas peninsular, Bung, los servidores se caen. Y el parche estará disponible para los jugadores en todas las plataformas a partir de las 4 y media horario peninsular. El mantenimiento terminará, como siempre, a las 7 horario peninsular. Así que si ya has completado tu descarga, podrás comenzar a jugar a los renegados. Vamos, vamos, vamos. La próxima fecha que hay que marcar en nuestro calendario es el 14 de septiembre a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque nos habla Joe Blackmore diciendo que los renegados es evidencia de que la experiencia completa de Destiny 2 apenas comienza una vez que termina la campaña. Con tantas actividades nuevas en las que participar y poder que ganar, sabíamos que los jugadores necesitarían más de 3 días de preparación para los increíbles desafíos de la incursión en los renegados. Y es por eso que, último deseo, así se llamará, la incursión de los renegados, el próximo capítulo en el legado de incursiones de Destiny irá en vivo, es decir, se activará el 14 de septiembre a las 7 de la tarde, horario peninsular, es decir, una semana y media después de que hayas aterrizado en la costa enredada. ¡Suerte, guardianes! Bueno, 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 aquí está la costa enredada y aquí las puertas de la incursión. Bueno, bueno, bueno. Luego, el escuadrón mod o escuadrón modificador, algo que esperábamos mucho saber. Nos dice que se ha generado un poco de confusión sobre los nuevos modificadores que llegarán el 4 de septiembre, pero no pasa nada porque aquí nos dan todos los detalles. Así que, paso de todo esto porque nos habla aquí sobre la transmisión de combate que hicieron y demás. Así que, básicamente, aquí, aquellos de vosotros que estéis sentados cual smog sobre un montón de componentes de mods, podréis abasteceros de algunos mods del año 2 usando las opciones de mod aleatorios del armero. En cambio, el resto de nosotros iremos adquiriendolos en base a trabajo duro, uno por uno, modificando nuestro camino hacia la victoria. ¿Cómo conseguiremos modificadores nuevos y qué pasa con los que ya tenemos? Pues fíjate, porque específicamente los modificadores del año 2 vendrán de las siguientes fuentes. Todas las apariciones de armadura excepcionales, bueno, esto de apariciones, bueno, todas las armaduras excepcionales que consigas, sin importar el año, es decir, si es de año 1 o año 2, tienen la posibilidad de venir equipadas con un mod. Ojo, tienen la posibilidad, es decir, que no te garantiza de que una armadura excepcional tenga ya equipada un modificador, pero bueno. Armas y armaduras de leyenda del año 2, que no sean de incursión, tienen una pequeña probabilidad de venir equipadas con un modificador. Puedes conservar el arma si quieres, si es que esa combinación específica de arma y modificador satisface tus necesidades, o puedes elegir desmontar el arma para separar el modificador y usarlo en otra parte, es decir, que si te tropea un arma con un modificador, pero no te gusta el arma, pero sí el modificador, pues desmantela el arma y te dará el modificador que te gusta, ¿vale? Bueno, el que te gusta no, el que te ha tocado y te gusta, y nos dice que puedes extraer los modificadores del equipamiento para usar en otro equipamiento desmontando el objeto original en el cual aparecieron, es decir, lo que acabo de decir. Si te tropea un arma que no te gusta, pero el modificador sí, pues desmantela el arma y te da el modificador, básicamente. Ya está. Es que pasa que aquí se lían para contar eso, fósil, se lían aquí con tantas palabras, pero bueno. Por otra parte, si es que quieres conservar el objeto pero no el modificador, puedes elegir reemplazar el viejo modificador con uno nuevo. Pues ya está, si te tropea el arma y te gusta el arma pero no el modificador, pues el modificador lo puedes cambiar como siempre se ha hecho en Destiny 2. Las armas y armaduras compradas a los comerciantes no vienen con mods, eso es lógico. Si tienes los componentes de modificación y el lumen necesario, podrías optar por ir directamente a Banshee44, el armero, quien tendrá dos paquetes de modificadores disponibles para la compra. Modificador de armaduras del año 2 de compra directa, actualizado a diario, eso es bueno. Modificador de armas del año 2 de compra directa, actualizado a diario. Y también puedes adquirir componentes de modificador para intercambiar con Banshee44, desmontando otros mods sueltos. Por ejemplo, armaduras. Los modificadores de armaduras del año 2 siempre otorgan un componente de modificador al ser desmontados. Los modificadores de armaduras del año 1 siempre otorgan un componente de modificador al ser desmontado. Los modificadores de armaduras peculiares del año 1 tienen una pequeña probabilidad de otorgar un componente de modificador al ser desmontados. Los peculiares son los azules. Luego las armas es básicamente lo mismo. Modificador de arma del año 2 siempre otorga un componente de modificador y fragmento de leyenda al ser desmontados. Los modificadores de leyenda del año 1 siempre otorgan un componente de modificador y materiales de armero al ser desmontados. Y los modificadores de armas peculiares del año 1 tienen una pequeña probabilidad de otorgan un componente de modificador y materiales de armero al ser desmontados. Para terminar, esto va para las armaduras del año 2 y los modificadores del año 1 que hacen buena pareja. A partir del lanzamiento de los renegados el 4 de septiembre, los modificadores de armaduras del año 1 en tu inventario dejarán de funcionar. Pero pueden ser desmontados o intercambiados por materiales. Los modificadores de armaduras del año 1 actualmente usados en tus armaduras del año 1 dejarán de funcionar, pero continuarán en la armadura. Ver a continuación, no se aparece así tal como lo veríamos. Los modificadores de armadura del año 2 podrán usarse tanto en ranuras de armaduras del año 1 como armaduras de año 2. Y esa es la historia con los modificadores. Así que, pues nada más. Básicamente, en resumen, ¿qué pasa con los modificadores de adquirir? Pues que los puedes desmantelar ahora mismo sin preocuparte de nada. Si quieres desmantelarlo, desmantelalo. Y si no quieres desmantelarlo, pues no lo desmanteles. Pero bueno. Consigue todos los modificadores de leyenda que puedas gastando el lumen a saco. Y lo desmantelas y ya está. No pasa nada. Adelanto de las notas del parche. Bueno, bueno, bueno. El martes que viene van a cambiar muchas cosas. Y llegará la actualización 2.0.0 el 28 de agosto. Cambios por clase. Cazadores. La evasión de tirador ahora se considera una recarga. Y puede interactuar con cargador mortal, rey de las ratas, etc. Esto no viene genial. Pero que muy buena este cambio. Armadura excesional. Alcón celestial ahora devuelve el 33% de energía de la super si el objetivo muere con el disparo de Armadodara. Lo que pasa es que el alcón celestial se usa para jefes. Así que no le veo mucho el objetivo. Único que hace esto es que se cambie. Entonces, que no se use solo para jefes. Pero es que para un visillo testoso vas a usar la super y el alcón celestial. Bueno, no sé. Pero bueno. No me convence mucho esto. Pero bueno. Habrá que probarlo. Corona, vaina de gusano. Ojo a esto. Ya no inicia la regeneración de salud y escudos. En vez de ello, ahora, el 28 de agosto. Otorga mayor salud y escudo al comienzo de esquivar. En lugar de al final. Es un gran cambio también. Hechiceros. Ojo a los hechiceros porque tienen un buff muy rico, rico leíno. Fresquito, fresquito. Se ha aumentado la efectividad de grieta de curación. Ojo. Grieta de poder ahora aumenta el daño de precisión. Previamente, el límite de bonificación de daño era el daño de precisión del arma en PvP. Armadura excepcional. Cráneo del funesto Ankara. Se ha aumentado la energía de super obtenida de bajas con bomba nova. Que ya te daba super, pero ahora se ha aumentado más. Matar a enemigos de mayor rango ahora te otorga mayor energía de super. Bueno, 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 bueno. Pasos transversales. Mejora la movibilidad. Aquí ha puesto movilda. ¿Eso qué es? La movilda. Mejora la movilidad. Luego de sprintar. Brevemente. Tu arma actualmente equipada se recarga automáticamente. Pasos transversales. Yo los uso mucho en Crissol. Los hechiceros. Porque, bueno, sobre todo al principio. Ahora hay más variedad. Porque han mejorado otros excepcionales del hechicero. Pero al principio los usaba porque eran muy buenos. Titanes. Barricada ofensiva ya no requiere que los jugadores se pongan a cubierto para recargar. Ojo. Ahora envía municiones a tu cargador con el paso del tiempo. Ojo. Muy buena esto también. Armadura excepcional. Yelmo de San 14. Poca gente la usa. Pero ahora otorga a los aliados un escudo por un breve periodo cuando pasan a través del amparo del alba del titán. Es decir, si tú eres titán y pones el de la cúpula. O el amparo del alba cúpula. Con el yermo de San 14. Pues todo aquel aliado que atraviese tendrá un escudo durante un breve periodo. Será sobrescudo, ¿no? Pero bueno. Máscara del silente. Mayor ganancia de energía a partir del daño entrante. Al estar herido de gravedad. Las bajas otorgan salud. Luego las granadas. Básicamente se han mejorado todas. ¿Vale? O prácticamente todas. Por ejemplo, proyectil de acciones. Es que se ha aumentado el daño base. Se ha aumentado el tiempo que lleva para que la intensidad del rastreo disminuya. Granada cegadora. Que es la del titán. Se ha aumentado el daño base. Granada incendiaria. Se ha aumentado el daño base. Esto lo han puesto mal aquí. Porque estaría fuera. Pero bueno. Granada de tormenta. Se ha aumentado el daño base. Granada de dispersión. Se reajustó el alcance. Y reducción del alcance de las detonaciones. Para que el daño se distribuya de manera más consistente. Granada magnética de fusión y de flujo. Se ha aumentado el daño base. El daño ahora es el mismo. Ya sea que el objetivo tenga adherida la granada. O haya pasado por encima al detonar. La granada magnética ahora solo detona una segunda vez. Si está adherida al objetivo. La segunda detonación ya no solo ocurre en la granada misma. Sino que también se extenderá a todos los objetivos individuales. Que hayan sido alcanzados por la detonación inicial. Granada saltarina del cazador. Se ha aumentado el daño por impacto de cada impacto de drone saltarín. Generando la posibilidad de un mayor daño total. Y granada de muro de vacío. Se ha aumentado el daño inicial de la ola de muro de vacío. Y mix misceláneo. Que las espadas ahora tienen la posibilidad de que se les apliquen charters. Ojo. Se agregó un cronómetro al efecto de estado para grieta de curación. Grieta de poder y barricada ofensiva. Para mostrar el tiempo restante antes de que desaparezcan. Me parece genial. Los fugitivos buscados de la prisión de los antiguos. Bueno. Esto lo ha usado con el Google. ¿Vale? Traductor de Google. Presidio de los ancianos. Ahora deambulan por el mundo. No otorgarán recompensas hasta el 4 de septiembre. Así que el 28 de agosto habrá fugitivos buscados en el presidio de los ancianos. Y mayor dificultad de los sectores perdidos. Por ejemplo. El poder para sectores perdidos de la zona muerta europea. Ahora es de 2.40. Ojo. Y Chur. Chur. ¿Qué pasa con Chur? Pues su voluntad no le pertenece. Es decir. No nos pertenece. Ya no tendrá un icono de comerciante en los mapas de destino. Es decir. Como Destiny 1. Habrá que buscarlo. Ya no estará vinculado a puntos críticos. Habrá que buscarlo. Bueno. Bueno. A partir del 28 de agosto. Tiene un propósito claro. Pero no puede explicarlo. Perdónalo. Los engramas predestinados. Solo otorgarán esos finales. Anteriores a los renegados. Para así evitar. Que nos llevemos. Pues todos los excepcionales de los renegados. En un par de semanas. Los engramas predestinados. Ya solo otorgarán. Cosas antes de los renegados. ¿Vale? Durante un tiempo. Después lo cambiarán. Seguramente. Aquí hay poco que decir. Que el martes 28 de agosto. Los jugadores no podrán iniciar sesión en Destiny 2. A partir de las 6 y media. Después. A partir de ese momento finalizará el solsticio de héroes. A las 7. La actualización 2.0 de Destiny estará lanzado para todas las plataformas. Los servicios de Destiny estarán fuera de servicio para recibir mantenimiento. Hasta las 11. Y a las 11 se podrá jugar. El 28 de agosto. Así que antes del 28 de agosto. Y antes de las 6 y media. Tienes que tener terminado ya tu armadura de solsticio de héroes. Básicamente. Luego de la actualización 2.0. Cambian las ranuras de armas del año 2. Estarán activas para todos los jugadores. Ya lo sabéis. Y Dios solitario. Valigan. Chacal. Gélido. Escopeta de campo de house. Paradoja perfecta. Vigia pastoral. Neuroma de silicio. Pasarán a ser cinéticas. O primarias. Estas son. Pues ahora mismo. Armas destructivas. Pues pasarán a cinéticas. La escopeta y Keloz. El sniper y Keloz. Tendrán el daño elemental de solar. Para el año 2. Se quedará fijo ahí. Así que da igual el daño que tú tengas ahora. Se cambiará a solar siempre. Las siguientes armas destructivas. Excepcionales del año 1. Permanecerán en la ranura de armas destructivas. Como excepción a los cambios de ranura para año 2. Por ejemplo. Darick. Leyenda de Acryosh. Cañón de atracción. Y susurros. Se quedarán en armas destructivas. Todas las demás armas. Armas energéticas y destructivas del año 1. Tendrán su atributo elemental definido para el año 2. La nueva economía de munición estará activa para funcionar con las ranuras para armas del año 2. Las colecciones de armas, armaduras y fichas excepcionales no estarán disponibles hasta el 4 de septiembre. Los jugadores deberán coger sus objetos deseados antes del 28 de agosto. Las colecciones actualizadas regresarán el 4 de septiembre. En la transición que va del 28 de agosto al 4 de septiembre es posible que algunos menús emergentes no reflejen el comportamiento correcto del objeto. Algunos ejemplos incluyen. Algunos ejemplos incluyen descripción para la ventaja de diezma del rebaño del león guerrero. Descripción de ventaja sube el termo estatus de senderos de cenizas. La descripción de la ventaja triple impacto. Y pues las armas excepcionales perderán sus modificadores de más 5 de poder. Eso ya se dijo. Pero bueno, si veis que un arma excepcional ya no tiene más 5 de poder, pues no os alarméis porque va a ser así. También en su caso no incluirán puntuaje, bueno, puntuación de asaltos. Esto lo ha usado. Un rostro de Google. Pero bueno, las pruebas de los nueves. Luego del fin de semana del 24 de agosto, las pruebas de los nueve se tomará una pausa y el trofeo logro. Que empiece el juicio no estará disponible para los jugadores que aún no lo hayan desbloqueado. Los jugadores que quieran desbloquear este trofeo logro antes de que las pruebas de los nueves se tomen unas vacaciones tendrán que ganar una partida de las pruebas de los nueves y encontrarse con la emisaria de los nueve en la tercera espira antes de que comience el mantenimiento el 28 de agosto. Armadura de rosticio, ya lo hemos dicho. Pero para convertirla con obra maestra, ahora los jugadores no podrán completar el objetivo de ocaso prestigio entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre debido a que la puntuación de asaltos no estará disponible. Luego del 4 de septiembre, la lista de juegos de asaltos heroicos será reemplazada por una lista de asaltos única y ajustable. Los jugadores deberán completar asaltos en esta nueva lista de juego con al menos un compañero de clan para desbloquear el objetivo de obra maestra. Y los niveles de valor se reinician al finalizar la temporada 3, el 4 de septiembre. Así que, bueno, corre para hacer esto porque ahora mismo hay triples por 3, por 2 y todo. Para hacer lo de las botas, que es ligar al objetivo de valor, se recomiendan hacer 2000 puntos, es decir, rellenar el círculo por completo y luego completar una partida más, ¿vale? Así que, listo, en resumen. Gap Meet en 1 de septiembre, luego los modificadores los puedes desmantelar ya. No hace falta que esperes al 4 de septiembre, no pasa nada si los desmantelas ahora. Y, pues, cambios a excepcionales y demás. Ichur ahora ya no aparecerá, pues, en el icono, en el mapa y tampoco será vinculado a los puntos críticos. También habrá fugitivos que deambulan por el mundo, pero no otorgarán recompensa hasta el 4 de septiembre. También las armaduras de solsticio convierte a leyenda, mejor dicho, antes del 28 de agosto y antes de las 6 y media, ¿vale? Así que, perfecto, y poco más. Y ya estamos aquí con los vídeos y nos dice aquí también que ya falta poco y la semana que viene todos tendréis la oportunidad de probar algunos de los grandes cambios al sistema y al sandbox que llegarán con Destinidos los Renegados y luego tendréis un pequeño respiro a efectos de prepararnos para la incursión el 14 de septiembre, bueno, bueno, bueno. Así que también, si no estás suscrito, pues suscríbete para más vídeos de Destinidos y para más guías y directos ayudando a Guardianes. Y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que subo o guías que subo o cuando hago directos ayudando a Guardianes. Aunque ya os digo que hay días en los que YouTube apenas avisa. Así que recomiendo pasarse todos los días por el canal porque siempre tendrás un vídeo, una guía o un directo ayudando a Guardianes. También me puedes seguir en mis redes sociales para estar atento e interactuar conmigo, por ejemplo, en Twitter. Y también tengo servidor de disco, donde podrás encontrar la discuadra para hacer cualquier actividad en Destiny. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo. Pórtete mal, cuídate bien. Soy Daekiri. Muchas gracias. He dicho... ¡Volved a las celdas! ¡Suscríbete al canal!